Cosas que debes de tener en cuenta si quieres quedar a deber o cosas que debes de saber si vas a quedar a deber. Cualquiera de estas, vamos a empezar con el video. Número 1, pues es la más obvia, obviamente te van a ir a cobrar tu casa y van a estar chingue y jode todos los pinches días o quizá una vez o dos veces por semana y después de un cierto tiempo pues van a dejar de venir, o sea, es como todo. O sea, te chingan mucho un tiempo y si sales para allá afuera, créeme que los vas a tener más cerca. Si tú los evitas el hecho de que, por ejemplo, ya no les hables o no les contestes la llamada telefónica, simplemente así te evitas de que te estén molestando más tiempo. Así de simple, porque van a pensar que ya te fuiste de ahí y no te van a dar tanta importancia y se van a ir. En cambio, si saben que estás ahí, van a estar hostigándote y acosándote más tiempo. Esto es mil por ciento comprobado para que no digan, oye, es que esto es lo otro. No, no, no. Esto es cien por ciento comprobado y si no me creen, compruébenlo ustedes mismos para que se quiten no seas de dudas. Bueno, segunda cosa. Claro, también es esperar. Te van a meter a buró una vez que no pagues. Y pues bueno, dices tú, ¿y qué va a pasar después de que me metan a buró? Pues ya, simplemente no vas a poder sacar créditos. Entonces, aunque si miras mi video de créditos, sin importar que estás en buró, bueno, te va a servir mucho. ¿Para qué? Para sacar una que otra cosilla y pues muy fácilmente, ¿no? Y sin tener que, sin que te revisen el buró de crédito. Entonces, bueno, eso sería muy padre, ¿no? Tercera opción. Tienes que tener en cuenta que no debes de haber dado ningún papel, por ejemplo, las escrituras de tu casa o la factura de tu auto ni nada de eso. Eso es muy importante que no las hayas dado. Por ejemplo, si diste tú la factura de tu auto. Ok, hay una opción que es muy fácil, como ya mencioné en mis videos, pero claro, esto es como para recalcar, ¿no? Lo que puedes hacer simplemente es meterlo en una bodega y no van a quitarlo. Así de fácil, no se van a poder meter a ese domicilio. Y es más, si no saben que está en ese domicilio, no va a poder pasar nada. Y pues bueno, en cuanto a que te meta una demanda o algo así, entonces tienes que estar muy a pendiente de que te llegue un aviso. Te llegue un aviso y no vas a pagar definitivamente porque no puedes pagar o algo así, vete de ahí, corre, sal de ese lugar, vete, desaparecete por un tiempo. Yo incluso he sabido de gente que se ha robado hasta carros y nada más los buscan un tiempo, investigan y ya después de unos dos meses ya los dejan de buscar. Así de fácil es esto. Es muy cruel, pero pues bueno, ni modo, así es esta cosa. Y en cuanto a la casa, pues bueno, claro, si tuviste las estiratorias de tu casa, tu casa no la vas a poder mover. No seas tonto, paga tu pinche deuda. En sí, sí, no tengo ningún consejo para eso. No hay forma de esquivar esa opción. Pero, pues bueno, si te la quitan porque definitivamente no pudiste pagar, puedes exigir que nada más de toda la venta que se generó de tu casa, por ejemplo, si fueron 500 mil y tú debías 100 mil, pues bueno, ellos van a agarrar 100 mil y lo demás es tuyo, por derecho. Eso tú lo puedes pelear. Así que, pues bueno, es muy conveniente la verdad. Y pues bueno, vamos a pasar con el siguiente tema. Debes de tener en cuenta que las agresiones de los cobradores a veces son muy excesivas, pero claro. Son simplemente empleados y la ley siempre va a estar de parte del cliente. Sea como sea, esto es algo que deben de tener en cuenta. La ley siempre va a estar de parte del cliente. Eso es algo malo en cuanto a porque yo trabajo vendiendo a veces cosas. Entonces, es algo cruel. Yo tengo mi propio negocio y es algo cruel. Te les digo por experiencia, no porque quiere abrir la boca, ¿no? Así son las cosas. Tampoco les digo que saquen y no paguen. O sea, yo me refiero a cosas que deben de tomar en cuenta si no van a pagar, ¿no? Bueno, vamos a pasar al siguiente tema. Deben tener en cuenta que si es una cantidad muy grande, pues bueno, puede ser el riesgo de que sí te embarguen. Así que mejor evitar problemas. Y si es una cantidad muy grande, pues sí, la pagando poquito en poquito, pero no negarte a pagar nunca. Y pues bueno, el último. Deberán tener en cuenta que deben de suscribirse a este canal, darle like y compartirlo. Y comentar este video para saber qué broma les gustaría ver a Fansa en mi video siguiente. Así que comparte ya este video. Oiré por ti. Te buscaré y te vio. No oré. No digo eso. Chau.